No se está muy bien y quedó a la muralla china, para quien vaya en metro hay que bajarse a la estación Dong Lin Chen. De cualquier punto de la ciudad hay que llegar a Dong Chin Men y salir por el lado C. Salí a la estación de Dong Chin y vamos a buscar el terminal de buses. 16 con un símbolo en chino que quiere decirlo de 16, rápido. 12 yuanes exactos por persona no tienen vueltas. Qué raro, qué raro. Sí, eso es lo primero que vemos al frente de este edificio. Es la estación Guajiro Bedajie. Están las dos, tres estacionadas con los conductores que negocian un precio para que nos lleguen a la entrada de la muralla. Por el momento ya estamos utilizando tapabocas porque la punta de la muralla es impresionante. Para el bus, gracias. Pusuin. y seguimos nosotros y ya está la famosa la chichina pero el chichima no ayuda como mucho que digamos vamos al sector de la muralla